World Changer, History Maker World Changer, History Maker Mis muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crack Curioso Ese tiro libre fantástico de Lionel Messi fue elegido como el mejor gol de la Copa América Centenario en el año 2016 y es posible que se vuelva a repetir debido al anuncio oficial de la Conmebol Según el comunicado de prensa del lente que rige el fútbol en Sudamérica la Conmebol y CONCACAF han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración estratégico para fortalecer y desarrollar el fútbol en ambas regiones El acuerdo incluye competiciones de selecciones nacionales femeninas y masculinas y un nuevo formato de clubes Además se dio a conocer que la sede de la próxima Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos en el verano de ese mismo año entre los meses de junio y julio y este tendrá un nuevo formato que incluirá las 10 selecciones de CONMEBOL y a los 6 mejores equipos de CONCACAF Los 6 equipos de la CONCACAF que integrarían este nuevo formato de Copa América saldrían luego de disputar la Liga de Naciones de dicha región Y un aspecto muy importante a tener en cuenta es que no solamente las selecciones masculinas van a poder estar en este nuevo torneo y formato de Copa América sino que se incluyeron a las mujeres ¡Qué bien por ellas! Esta nueva alianza estratégica entre CONMEBOL y CONCACAF se hace con miras al próximo mundial que se realizará en el año 2026 precisamente en Estados Unidos, Canadá y México con el fin de que estos países puedan tener un mayor roce y fogueo internacional con equipos de la talla de Argentina, Brasil, Uruguay y los demás seleccionados de la CONMEBOL Y como te comenté ¡Enhorabuena por las selecciones femeninas! quienes han sido invitadas a participar en la Copa Oro CONCACAF Women 2024 La edición inaugural de este torneo se jugará en Estados Unidos y el certamen contará con 12 equipos representando a la CONMEBOL y CONCACAF Y es que este nuevo formato de Copa América tendrá como invitadas a 6 selecciones de la CONCACAF más las 10 selecciones pertenecientes a la CONMEBOL Y por su lado la Copa Oro tendrá las 8 naciones representantes de la CONCACAF y 4 selecciones invitadas de la CONMEBOL Además de las selecciones femeninas y masculinas se oficializó que se hará un nuevo torneo de clubes que incluye los dos mejores equipos de la CONMEBOL y los dos mejores equipos de la CONCACAF Con la sede confirmada de la próxima Copa América 2024 Estados Unidos va a realizar este torneo por segunda vez luego de ser anfitriona en el año 2016 en la Copa América Centenario Los estadios de Estados Unidos ya se encuentran preparados para albergar este evento deportivo donde esperamos ver el talento de figuras de la talla de Lionel Messi Ángel Di María, Neymar, Vinicio Junior, Edison Cavani, Luis Díaz y James Rodríguez entre otras figuras de la CONCACAF y la CONMEBOL Adentrándonos un poco a cómo será este nuevo formato de Copa América este contará con 16 equipos divididos en 4 grupos de 4 selecciones cada uno en donde clasificarán los dos mejores primeros de cada grupo para luego disputar la fase de cuartos de final luego la semifinal y por último la gran final de este torneo Argentina llega a esta nueva edición de la Copa América como el campeón defensor con las figuras ya mencionadas de esta selección y veremos si CONCACAF es capaz de revalidar lo hecho en la última edición de la Copa América y el año pasado en el Mundial de Qatar 2022 sin lugar a dudas este va a ser el evento futbolístico de la región en el próximo año y aquí en Craft Curioso no nos vamos a perder ningún detalle de esta próxima Copa América 2024 por favor dale like a este video que te gustaría ver en el próximo video de qué quieres que hable y te quiero leer en comentarios qué te parece esta próxima Copa América 2024 de nuevo muchísimas gracias por estar aquí conmigo y que la paz es bonito